Hola, hoy hablaremos del informe agroclimático BILAB, herramienta clave para evaluar un nuevo proyecto agrícola. En este video conoceremos en detalle el informe más completo y actualizado del mercado agrícola chileno. Para comenzar, en esta sección podrás ver la localización del campo y un resumen de los principales parámetros agroclimáticos con la información histórica de las temperaturas mínimas y máximas absolutas, acumulación de horas frío y días grado máximas y mínimas, probabilidad de heladas, precipitaciones en periodos de precosecha y otras variables relevantes. En la siguiente sección podrás ver el mapa de relieve de terreno y el análisis de imágenes satelitales térmicas. Los colores azules indican temperaturas más bajas y los verdes a rojos las temperaturas más elevadas. Se puede apreciar así la configuración general de los aposamientos de aire frío, donde hay más riesgo de heladas. A continuación se muestra el mapa de heladas con temperaturas mínimas en invierno y primavera y su variación dentro del predio. En esta sección puedes ver un mapa de la calidad del frío invernal para frutales de hoja caduca y hortalizas. En la siguiente sección se muestra un detalle mensual y anual de más de 30 parámetros agroclimáticos de interés, como días cálidos, días fríos, humedad y requerimientos de riego. Todos estos antecedentes le entregarán la información necesaria para evaluar los riesgos climáticos de su nuevo proyecto. Gracias a estos datos podrás hacer una inversión más segura e informada.